Y otro equipo que también continúa con buena racha sin duda pues es el Sport Boys del Callao, quien sigue también ganando sus encuentros amistosos esta vez ante el Intigas. Sport Boys sigue demostrando que este 2010 dará que hablar. Esta vez venció al Intigas de Ayacucho por dos goles a cero y demostró buen fútbol, lo cual dejó satisfecho al técnico Titín Drago. La misilera alternó dos equipos, uno de reserva con Burtoboy al arco, Carty y Diego Pizarro. Y al segundo tiempo ingresaron los usuales titulares. Los goles llegaron en la segunda mitad en los pies de Edson Muriches y Víctor Gacel. Yo creo que así como venimos haciendo las cosas, el esfuerzo de cada uno, el trabajo dentro y fuera del campo, vamos a lograr cosas importantes. Por su parte Intigas hizo alternar a jugadores que serían los que el Chepe Torres utilizaría durante el campeonato. El colombiano confía en los elementos que tiene para hacer una buena campaña. Bien, bien, pienso que para hacer la primera práctica oficial con un equipo de las mismas características de nosotros, pienso que los muchachos respondieron a lo que se viene haciendo. El equipo viene de hacer los trabajos físicos allá en altura y aquí lo que necesitamos es partidos para que el equipo vaya soltando. Alex Magallanes, volante del equipo ayacuchano, señaló que si bien aún el equipo no se conoce bien, estos partidos sirven para que vayan saliendo las individualidades. Sí, bastante bien, es un partido recién con un equipo de primera, así que venimos de menos a más, así que hay que esperar el campeonato. Lo que pasa es que hay muchos que hemos llegado, es un equipo casi nuevo, salvo tres, cuatro que se han quedado, así que siempre cuesta eso, así que estos partidos son para ayudar al Bois y ayudarnos nosotros también. En Bois, el tema que inquietaba a la prensa era la llegada de Juan Carlos Mariño y su relación contractual con el equipo rosado. Puchungo, gerente deportivo del cuadro porteño, aclaró que el burrito desea vestir la rosada este 2010. Si hay que hablar con Juvenal en algún momento se tendrá que hablar, no hay ningún problema, acá no hay protagonismo ni nada, acá simplemente queremos que Juan Carlos venga al Bois, es la idea, nosotros ya arreglamos con él, pero el tema legal lo está solucionando él, si hay que apoyarlo, el Bois está allá no hacerlo. Además dejó abierta la posibilidad de que Juan Pajuero vuelva al primer puerto por el grato recuerdo que dejó en el recién ascendido cuadro. Para los compañeros, Mariño sería un gran aporte para el equipo. Sabemos la calidad de jugador que es, el buen fútbol que tiene, así que yo creo que va a ser pieza importante en este juego hoy. Sin embargo, evitó nuevamente dar declaraciones a la prensa. Vamos a ver pues en qué quedará esta novela de Juan Carlos Mariño. Y hay que decirlo también, pues no, hay que saludar a nuestros amigos de Ayacucho, porque el equipo de Intigaz, que el año pasado fue una de las revelaciones, ya se viene preparando con nombres nuevos, pues no, a Les Magallanes, al Dolchese, entre las figuras más conocidas. Ahora efectivamente, volviendo al tema de Mariño, efectivamente, pues ahí continúa Titín Drago, tratando, negociando con el cienciano, porque definitivamente, como dicen ahí, todavía pertenece el futbolista hasta el 2013 a ese equipo cusqueño. Así es, el pase de Juan Carlos Mariño le pertenece al cienciano, pero el volante ha declarado, digamos, entre líneas, porque casi no ha hablado nada, que quiere jugar en el Bois. Sí, no, y vamos a ver pues qué pasa con esta novela, así como dices, con las novelitas que tenemos ahora en esta pretemporada de lo que va a ser el descentralizado. ¡Gracias!